Bien, y nos vamos a la zona norte del país. La merenguera típica Fefita La Grande pasó el susto de su vida cuando delincuentes le lanzaron un blot a su vehículo en el tramo carretero Piedra Blanca, Bonao, en la autopista Duarte. Hacemos contacto desde Santiago de los Caballeros con nuestra compañera Iliana Rosario. Buenas noches, Iliana. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias y muy buenas noches. En adición al tremendo susto que pasó, ella cuenta que la policía que llegó luego a la escena donde se tuvieron que parar, no le prestaron mayor atención más que preguntarle sobre el incidente, por lo que esperan todavía respuestas sobre las supuestas investigaciones. José Adriana Rodríguez trabajó la información y nos cuenta más. La mayimba Fefita La Grande narró cómo desconocidos le lanzaron el blot a su vehículo cuando regresaba de tocar una fiesta en Baní, pero gracias a la habilidad de su chofer, logró escapar y salir y lesa, tanto ella como quienes le acompañaban. Le tiraron un blot, mi cristal estaba bien protegido con un papel, que fue lo que más no, 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 y mi chofer que es muy bueno. Entonces cuando el blot dio en el cristal, hizo una explosión demasiado fuerte, eh, desbarató el, 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 el cosa de adelante, voy a llamar eso, el tablero. La Gran Soberana reveló que es la primera vez que le ocurre un hecho de esta magnitud, aunque resaltó no creer que el ataque fue dirigido a ella, sino al primero que pasara. Pero yo estoy segura que, claro que no sabían que era yo, porque yo te voy a hablar la verdad, a mí me quiere tanto la gente que hasta el que yo le caigo mal se queda callado. No pienso que, porque yo lo hago así con cualquier vehículo que pase, eso tiene que ver. Es por esto que hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas de seguridad, ya que es un problema serio el que hay en el tramo carretero de Piedra Blanca, Bonao. Es decir que yo quiero que pongan un poquito más de vigilancia, eh, hablo en nombre de todos los artistas habidos y por haber, de que pongan un poquito más de vigilancia, porque están pasando muchas cosas en el tramo de Piedra Blanca, Bonao. En ese tramo ayer, eh, la policía llegó, pero no, no dijo nada, ni nos preguntó nada, ni nada. La Mayimba recordó que también a María Díaz, Meringuera Típica y otros artistas, le ha ocurrido algo similar. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. En otro tema, el arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, instó a los legisladores a auspiciar el consenso para la aprobación definitiva de la ley de partidos y régimen electoral, legislación que esté mandada por diversos sectores de la sociedad dominicana. Fiscalizar los ingresos de los partidos, la subvención para las campañas, todo eso obra en favor de la democracia. Entonces, como te digo, ya yo no quisiera casi oír hablar de que primaria abierta, primaria cerrada, que la ley electoral en sí, que va mucho más allá de las primarias. Pues ojalá nos den una sorpresa a usted y a mí un día de estos. Monseñor Bretón entiende que la mejor forma de fiscalizar las actividades políticas en el país es contando con un sistema electoral que permita controlar los ingresos de los partidos y las subvenciones de campaña, lo que redunda en beneficio para la democracia. Con estas informaciones, retorno de inmediato con ustedes a los Santos Domingo. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Iliana, y a todo el equipo de Santiago de los Caballeros por este reporte.